De la libertad de expresión, que lo reconocen siempre a su favor, claro. José Daniel Ferrer no tiene derecho a expresarse, Ruama Fernández tampoco tiene derecho a expresarse. ¿Qué es la libertad de expresión? Las reglas que nos marcan las democracias. No los culpo. Llevan 60 años de adoctrinamiento. Es normal que estén confundidos, pero por eso quiero hacer este video de hoy para aclarar a los confundidos. Maite, la directa la estoy comenzando a las 11. Hora de Florida, 5 de la tarde, hora de España. Así que ese va a ser el horario. Mire, hay una regla en derecho que dice que donde empieza un derecho, termina el otro. Eso es una regla básica en derecho. Es decir, donde empiezan mis derechos, terminan los tuyos. Así de simple. La propiedad privada, ¿qué cosa es? La propiedad privada es un concepto económico y del ámbito legal. Establece el derecho. Esto es clave. La propiedad privada, la propiedad privada establece el derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. Derecho de un individuo u organizaciones a poseer, controlar y disponer de un bien, de algo, de una cosa. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia el capital. Eso es la propiedad privada, son derechos. La propiedad privada es un derecho o un conjunto de derechos. El hecho de que exista la propiedad privada supone, además, que las personas están protegidas frente al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué la propiedad privada protege a las personas frente al Estado? Pues precisamente porque la propiedad privada establece un derecho del individuo y todos los derechos protegen a las personas del Estado. El derecho de una persona sobre un bien, sobre una propiedad, implica que el Estado no puede disponer de esa propiedad. Por tanto, no puede violar tu derecho. Ahí radica la protección de la propiedad privada hacia las personas para con el Estado. ¿Por qué los comunistas están en contra? Los regímenes comunistas y los regímenes de izquierda totalitarios, mayormente, están en contra de la propiedad privada. Simple. La razón más visible, la que todo el mundo conoce, es la teoría marxista. Sabemos que el comunismo tal cual lo planteó Marx va en contra de la propiedad privada. Pero hay otras razones. Entre ellas, precisamente, que al eliminar la propiedad privada, el individuo se queda desprotegido. ¿Por qué? Porque pierde derechos. Por eso, esa es una de las causas por las que los comunistas eliminan la propiedad privada. Para desproteger al individuo frente al Estado y poderlo manipular y poderlo manejar a su antojo. En Cuba no existe la propiedad privada. De hecho, en la Constitución se menciona, en el artículo 22, en las formas de propiedad, en el inciso D, se menciona de la siguiente forma. Privada. La que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras, con un papel complementario en la economía. Fíjense, se los vuelvo a leer despacito para que entiendan lo que dice aquí. La que se ejerce sobre determinados medios de producción. Determinados medios de producción. No son todos, no son la mayoría, no son los medios fundamentales. No. Privada es la que se ejerce sobre determinados medios de producción. Con un papel complementario. No es un papel fundamental, no es un papel clave, no es un papel eje. No, no. Es un papel complementario en la economía. Y luego, en el artículo 29 de la misma Constitución cubana, habla sobre la propiedad privada sobre la tierra y dice que se regula con un régimen especial. Es decir, la única propiedad privada que hay en Cuba por Constitución es sobre determinados medios de producción y complementaria a la economía, lo que reduce la propiedad privada en Cuba a cero. Por tanto, no tienes derecho. Estás desprotegido ante el Estado cubano. Y, por otra parte, la propiedad privada sobre la tierra, que está regulada con una forma especial. Lo que sería lo mismo, que no existe. Por tanto, estás otra vez desprotegido frente al Estado cubano. Como les decía antes, el hecho de que esta gente elimine la propiedad privada no solo responde a los preceptos marxistas, también responde al fenómeno de querer controlar al individuo y así quitarle cualquier tipo de protección frente a la maquinaria del Estado. ¿Por qué? Y ahora viene la pregunta clave. ¿Por qué algunos comunistas nos atacan a nosotros cuando decimos que en nuestros canales de YouTube hacemos lo que mejor nos parezca? Hacemos lo que nos dé la gana, como decimos los cubanos. Simple. Porque ellos no están acostumbrados a que haya un tipo de propiedad como la propiedad privada, que en este caso es nuestro canal de YouTube, que nos brinda la protección frente a ellos, frente al Estado, frente a su maquinaria de coacción. El hecho de que nosotros tengamos una propiedad privada implica que ellos no pueden atacarnos directamente, no pueden disponer de nosotros. Por eso les frustra tanto que les restreguemos en la cara que en los canales de YouTube nuestros se rigen o se miden por nuestras normas. Porque son privados, son nuestros, es nuestro derecho. El hecho de que seamos prácticamente invulnerables desde esta atalaya que tenemos aquí, que es nuestro canal de YouTube, desde nuestra propiedad privada. El hecho de que seamos prácticamente invulnerables y defendamos nuestro derecho desde aquí, derecho a la propiedad privada. Y ellos saben que no nos lo pueden arrebatar. Eso los descoloca, los saca de su esquema de control, los desconcierta, los asusta bastante. Y es ahí entonces donde, ante esa imposibilidad que saben que tienen para controlarnos, para amedrentarnos, para callarnos, para quitarnos nuestro derecho, para dejarnos indefensos. Intentan entonces confundir a los demás y hacerles pensar que yo con mi propiedad privada, con mi derecho a mi propiedad privada, tengo que cumplir los mismos principios que una institución pública. Por eso es que ellos dicen o hablan de libertad de expresión en un canal de YouTube. Claro, la libertad de expresión también es un derecho. Ellos reclaman un derecho en un canal de YouTube. Pero lo que no dicen es la otra parte. La propiedad privada, que es el canal de YouTube, también es un derecho. Es el derecho de controlar, gestionar y hacer lo que te dé la gana con tu propiedad privada. Y como les dije al principio, tu derecho termina. ¿Dónde comienza el mío? Tu libertad de expresión como derecho termina. ¿Dónde comienza mi derecho? ¿Con mi propiedad privada? Ahora, esto que les estoy explicando así de claro, tan simple. Hay cubanos que, aunque están en contra del castrismo, según ellos, siguen pensando que el derecho a la libertad de expresión está por encima de cualquier derecho, incluso del derecho a mi propiedad privada. Y entonces son esos cubanos los que dicen que en nuestros canales de YouTube, en nuestro muro de Facebook, en nuestro Instagram, nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión de los demás. Porque esos cubanos confundidos no saben que la propiedad privada también es un derecho y que es tan respetable como el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos simples. La libertad de expresión. ¿Qué es? La libertad de expresión es, según la Declaración de Derechos Humanos, la define así, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, les fijan, comienzo otra vez, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Es un derecho, la libertad de expresión, evidentemente. La libertad de expresión es un derecho fundamental y característico de toda democracia. Eso es la libertad de expresión. Como la propiedad privada también es un derecho fundamental y característico de toda democracia. Son dos derechos fundamentales y característicos de toda democracia. Y aquí es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque incluso reconociendo un derecho, los comunistas intentan imponer ese derecho por encima de todos los demás derechos. Ellos no son capaces de equiparar el derecho de la libertad de expresión con el derecho a la propiedad privada y con todos los demás derechos que hay para establecer una paridad de derechos. No. Ellos, aún reconociendo el derecho de la libertad de expresión, que lo reconocen siempre a su favor. Claro, José Daniel Ferrer no tiene derecho a expresarse. Ruama Fernández tampoco tiene derecho a expresarse. Ellos sí tienen derecho a la libertad de expresión, pero su derecho a la libertad de expresión está por encima de cualquier derecho que pueda haber, incluso de tu derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a expresarse en tu propiedad privada según como ellos les dé la gana. Familia, para los que piensan así y para los que están confundidos y piensan que esto es correcto, falso, error. Por favor, esto es una animalada. El hecho de que tú tengas libertad, el hecho de que tú tengas derecho a expresarte no implica que tengas que violar mi derecho a responder, a manejar, a controlar, a hacer lo que me dé la gana con mi propiedad privada, porque también es un derecho. Tu derecho y el mío, los dos a la misma altura. Yo con mi propiedad privada no violento tu libertad de expresión. Tú con tu libertad de expresión no violentas mi propiedad privada. Es tan simple como eso. Si tú ahora coges y te vas a una iglesia, por ejemplo, a una iglesia católica, tú tienes el derecho a expresarte, tienes tu derecho a la libertad de expresión y tienes tu derecho además a la libertad de religión. Fíjate, tienes dos derechos y te vas a una iglesia católica a montar tu ritual yoruba. ¿Qué crees que pueda pasar? Pues que no te lo permitan en la iglesia católica. ¿Por qué no te lo van a permitir? Porque los representantes de esa iglesia son unos violadores de derechos, unos dictadores, unos imperialistas, unos yanquis, unas malas personas. No, no te lo van a permitir porque es su iglesia, su propiedad privada y ellos también tienen derecho sobre esa propiedad, derecho sobre su religión, derecho sobre su expresión. Y tú estás intentando imponer los tuyos sobre los de ellos. ¿Quién es el dictador aquí? ¿Ellos o tú? No el que está intentando imponer cosas a que eres tú. No es la iglesia. Tu vecino. Tu vecino tiene una casa que es suya, su propiedad privada. Y tú quieres ir a casa de tu vecino a insultarlo dentro de su casa. Porque tú tienes libertad de expresión. ¿Qué crees que puede pasar? Pues que tu vecino te eche de su casa. Porque tu vecino es un dictador. Porque tu vecino es un imperialista, un yanqui, un... No, porque es su casa. Es su propiedad privada. Y tú estás intentando ejercer tus derechos de expresión por encima de sus derechos de propiedad. Tú eres el dictador. Tú eres el que impone las cosas. La tienda de la esquina. Que es de una persona, propiedad privada. Tú puedes ir a la tienda de la esquina a gritar dentro de la tienda, a tirar las cosas al suelo, a hacer un performance, tirando refresco por todas partes. No puedes hacerlo. Por mucho derecho que tengas a la libertad de expresión, el dueño de la tienda tiene derecho sobre su propiedad privada. Tú puedes ponerte en la calle y gritar lo que te dé la gana. Es tu derecho a expresarte. Ahora, dentro de la tienda tienes que cumplir las normas de la tienda. Y así podría ponerles ejemplos muchísimos. Pero el último que les voy a poner. Canal Carlito Madrid. Propiedad privada. ¿Tú tienes derecho a ejercer tu libertad de expresión? Claro que sí. Aquí, bajo mis normas. Porque es mi derecho sobre mi propiedad privada. Y tú te creas un canal, tu propiedad privada, y ejerces tu derecho a la libre expresión desde tu canal. Tan simple como eso. La regla general de todos los derechos es que, como les decía antes, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Más o menos, tus derechos terminan cuando tus acciones comienzan a afectar la vida de otras personas. En ese momento, terminan tus derechos. Por tanto, tu derecho a la libertad de expresión termina donde empieza mi derecho a la propiedad privada. Da igual lo libre que seas tú de expresarte. En mi propiedad, te vas a expresar según mis normas. Da igual lo importante que sea mi propiedad. Yo no puedo pisotear tus derechos de expresión con mi propiedad. Parejo para todo el mundo. Por otra parte, la libertad de expresión no es infinita. Tampoco. Para los que piensan que pueden ir por el mundo gritando cosas. Porque es su derecho a expresarse. No. La libertad de expresión tiene límites. Y límites legales, además, muy definidos. Cada país puede incluso restringirlos a su forma. Algunos llegando incluso a rayar en la dictadura. Como el actual régimen socialcomunista de España. Con su nueva ley de desinformación. Eso raya ya a la dictadura. Pero la libertad de expresión tiene límites. Y hay algunos límites muy generales. Por ejemplo, La libertad de expresión no respalda las expresiones que inciten a la violencia contra un individuo o contra un grupo de personas. Es decir, el hecho de que tú hagas un llamado al odio. El hecho de que tú grites paredón. El hecho de que tú llames a algún grupo de personas a que sean masacrados o a que sean golpeados. Eso no entra dentro de la libertad de expresión. Eso es un delito de odio, prácticamente. La libertad de expresión, o con la libertad de expresión, tampoco se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajena. Insinuaciones sobre una persona ajena a la realidad. Con el único propósito de fomentar el escándalo público o provocar en ella infamia, calumnia o rechazo social. Es decir, tu derecho a la libertad de expresión no puede ser usado para calumniar, ni para insultar, ni para difamar sobre una persona para causar rechazo social. Por tanto, tu derecho a la libertad de expresión no puede ser usado para llamarle escoria, vendepatria, cusano. Para causar rechazo social. Como lo hacía Fidel Castro desde su atalaya. A los cubanos. La libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para invadir la intimidad de las personas. Y la intimidad de las personas saben que es privada. Por tanto, ese es otro de los límites legales de la libertad de expresión. No puedes usarla para invadir mi intimidad. Mi propiedad privada. No puede ser utilizada la libertad de expresión para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles de la sociedad. Por ejemplo, hablar de secuestros, masacres, desigualdades sin tener en cuenta a los afectados o víctimas. Para estos casos se deben medir las palabras, así dice el texto. Así que tu libertad de expresión tampoco puede ser utilizada para hacer apologías al terrorismo, al comunismo, que son los causantes de masacres, de secuestros, de desigualdad. Tampoco puedes usar tu libertad de expresión para eso. Fíjense ustedes hasta donde llega eso de libertad de expresión. Sí, sí, tú puedes expresarte. Tú tienes el derecho de expresarte, pero ojo. Ese es tu derecho. Que tiene que respetar los míos. Y tiene enormes también la libertad de expresión. Entre ellas, respetar la intimidad de los demás. Así que familia, Miguel, lamento informarte que sí, me amenazan incluso de muerte desde España. Y también me censuran. También desde España. Y le ponen a los videos una coletilla desde Neutral. O a los Twitter, a los tweets, una coletilla desde Neutral. Que dice que es información dudosa. Desde España. Así que, Miguel, desde el respeto que te tengo, vamos a informarnos mejor, eh. Léete el BOE, que los otros días lo puse. Con la información. Pues familia. Esto es lo que pasa con la libertad de expresión y la libertad y el derecho a la propiedad privada. Tu derecho es presente contra mi derecho a controlar, poseer, gestionar mi propiedad. Ni tú puedes violentar el mío. Ni yo puedo violentar el tuyo. Es tan simple como eso. Tú quieres insultar a las personas. Tú quieres decir lo que tú quieras. Te creas una plataforma y lo dices. En mi propiedad privada, que yo tengo mi derecho a ella, tienes que cumplir mis normas. Y eso no implica que yo viole tu derecho a la libertad de expresión. Tienes todo el derecho del mundo a expresarte. Lo que no tienes es el derecho a violentar mi propiedad privada. Bueno, familia. Esto era, así a grandes rasgos, lo que quería explicarles a ustedes hoy. Esto realmente son cosas simples de entender. Y debería entenderlas todo el mundo. Lo que pasa es que debido a tantos años de adoctrinamiento, a tanta distorsión de la realidad, debido a que los cubanos no saben diferenciar entre propiedad privada, instituciones públicas. Los cubanos no saben cuáles son los derechos fundamentales. Los cubanos no saben cómo defender sus derechos. Los cubanos no saben hasta dónde llegan sus derechos. Debido a todo esto que es provocado, como les dije al principio, por el castrismo, para dejarte indefenso ante el Estado. Debido a todo esto, es necesario explicarlo una y otra vez. Porque ya no es solo los cubanos que repiten todas estas burradas. No, son los cubanos que además se llaman ellos anticastristas, pero siguen confundiendo todas estas cosas. Se llaman ellos, o se dicen ellos que están en favor de una Cuba libre, pero siguen confundiendo todas estas cosas. Se dicen ellos demócratas, pero no saben que la propiedad privada también es un derecho tan respetable como la libertad de expresión. Y sin esos dos derechos, puestos a la misma altura, difícilmente pueda ser un demócrata porque no habrá democracia.